Hola, os queríamos contar desde la insula un poquito lo que nosotros hacemos en base a la utilización del software libre. Más que desde un punto de vista técnico, pues desde un punto de vista de lo que nosotros hacemos, que es un poco más social. Entonces desde el coworking, lo que intentamos es promocionar eventos que tengan que ver con temas de comunidad que manejan software libre. Por ejemplo, nosotros en la insula lo que hemos hecho ha sido, desde que estamos en funcionamiento, facilitar los grupos de Meetup de Wordpress, de la herramienta de Wordpress para diseño e implementación web. Y bueno, pues realmente lo que hemos hecho ha sido facilitar esos encuentros de la comunidad y el desarrollo de proyectos en Wordpress, que es un software libre, claro, o sea, una herramienta libre. También convocamos eventos como tipo hackatón para hacer, pues, proyectos que tengan que ver siempre, intentamos que sean con impacto social, ¿no?, en la comunidad en la que estamos, en el canal de Henares. Y entonces, pues, se han hecho proyectos como Alcalá Suena o el de la Marcha Zoo, que también es un proyecto muy chulo que se desarrolla aquí en la ciudad. Y los dos están hechos, pues, tanto en la web, como las aplicaciones en código abierto para que cualquiera pueda modificarlos o utilizarlos. Ahí seguiremos. Esa es nuestra labor, creemos, y pues siempre con más iniciativas, si se nos ocurren, pues seguiremos por ahí. Y nada, pues os animamos a que vosotros también le deis una pensadita. Gracias. 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 Gracias.